Bienvenido Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a esta primera lectura del año. Hoy te voy a regalar una lectura que va encaminada a que sepas cómo te va a ir con tus amistades, familia, proyectos, negocios, empleo e incluso economía para este año nuevo que comienza 2021. Es una lectura general. Ahora voy a comenzar a barajar, no toques absolutamente nada, que lo paso a cámara rápida y te llevo al punto exacto donde te interesa. Si lo que quieres es una lectura sobre el amor, te dejo aquí esta etiqueta para que vayas a mirarla cuando gustes. Bien, vamos allá. Comienzo a barajar. Y bien Aries, ya tengo aquí tus cartitas preparadas. Vamos a comenzar con la parte, en este caso, de cómo vas a estar, cómo te vas a sentir y cuáles van a ser tus puntos fuertes y a la vez puntos a trabajar en este año que comienza 2021. Bien, empiezo con estas cartitas que te han salido del taroto Shosen. Abajo te dejo en la cajita de descripción todos los tarots que puedas ver en este canal para que los vayas a mirar, los compres si gustas. En primer lugar tienes las cartas tanto del silencio como de la transigencia. Aquí te las muestro para que las veas. En este caso son cartas muy específicas de espiritualidad. Es posible que este año muchos de los Aries que estáis aquí vayáis a hacer un cambio de cómo veis las cosas. Sobre todo vais a encontrar nuevos retos, nuevas metas a nivel espirituales y os hablan de un cambio importante, un cambio de ciclo, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma dentro de lo que vosotros conocéis o entendéis como espiritualidad. Es posible que muchas cosas o algunas que antes no considerabais importantes, que no creíais relevantes o en las que no creíais, empecéis a creer en ellas. De eso trata esa transigencia, de cambiar esos pensamientos y transformarlos en que algo puede ser posible. Os hablan de eso. Y por otro lado os hablan también del silencio. Ese silencio es el que vosotros vais a trabajar durante el año, vais a escuchar más que demostrar, más que hablar. Por ejemplo, si sois personas que os gusta el tema espiritual, el tema de la meditación, es un año muy importante para hacer silencio, escuchar lo que otras personas tienen que decir para hacer esa transformación de pensamiento y que sea correcta. Es una evolución importante para los Aries ese cambio de pensamiento y cambio de idea. Eso es lo que vais a vivir este año 2021 a nivel espiritualidad. Para las personas que os interesa el tema, por ejemplo, de sociedad y de amistades, aquí os voy a sacar estas tres cartitas y os hablan de trabajos, ganancias y victorias. Puede que este año para algunos Aries esas amistades, en este caso os las muestro, esas amistades, personas de vuestro entorno, personas que estén cercanas a vosotros, os vayan a dar, además de esa amistad, os vayan a dar como nuevos proyectos, nuevas ideas para generar ingresos. También os hablan de trabajos. Es un año donde vais a tener que estar muy activos a nivel de limpiezas energéticas, por ejemplo, porque puede que este año con ese cambio de espiritualidad vayáis a pasar por diversas tapas en las que os sintáis más decaídos y más energéticamente peor. Es un año en el que necesitáis mantener a raya la energía negativa, porque puede que vayáis a ser más esponjas, vayáis a recibir más energía negativa de otros aspectos, de otros sitios donde vayáis. Vais a estar como más receptivos a todos los niveles y eso también genera esa parte contradictoria que hay que trabajar y hay que pulir. Bien, esas personas de amistad os hablan de nuevas amistades, os hablan de nuevos grupos en los que vais a poder entrar en este año, tipo, pues yo que sé, grupos para hacer excursiones, algún hobby que vayas a iniciar y que vaya a ser muy positivo para ti y que incluso para algunos de los aries esos hobbies o esos trabajos, esas tareas nuevas, vayan a estar relacionados con tus futuros ingresos, porque te están hablando de que en muchos casos puede que esas cosas sean complementarias y se vayan a complementar a partir de ahora. No tiene por qué ser todo tu trabajo y todo tu beneficio, pero sí una pequeña parte. O incluso para algunos de los aries puede que ese hobby que vienes trayendo desde hace tiempo, haya alguna amistad que te diga, oye mira, puedes sacar dinero de esto haciéndolo de esta manera, puede que vayas a recibir ideas diferentes para generar ingresos a partir de algo que te gusta y a partir de una persona que está en tu entorno. Continúo con esa parte de economía, en este caso, economía. Fíjate, aquí tienes el éxito personal, el 10 de copas y la emperatriz. Muchos aries dentro de este año puede que vayáis a iniciar o emprender algún tipo de negocio relacionado con mujeres o para mujeres. Es un año muy importante y te puede ser de muchos beneficios, ya que tienes ahí la carta del éxito personal, no solamente a nivel personal, sino también económico. Es algo que te puede traer buenos beneficios y que ese proyecto se puede hacer perfectamente, se puede poner en marcha y te va a ser muy útil y muy rentable. Ahí lo tienes. Además, de hecho, fíjate, te sale la carta de la celebración, en este caso que es el 10 de compas. Vas a sentir que tienes ganas de celebrar ese éxito y probablemente cuando finalice el año te sientas festivo, te sientas con ganas de celebrar todo eso que has conseguido en este año 2021 que comenzamos. Continúo con la parte de tu equilibrio. Aquí tienes la carta del equilibrio, qué carta tan importante. En este año vas a conseguir ese equilibrio que a lo mejor habías perdido y que no has conseguido recuperar por lo que haya sido, no importa. Este año te vas a sentir verdaderamente equilibrado y eso es muy importante. Fíjate, lo vas a ir trabajando, como hemos dicho, con la espiritualidad, con esos proyectos, con diferentes cosas y finalmente cuando acabe el año vas a sentir que has recuperado el equilibrio si lo habías perdido o bien que por fin te sientes equilibrado al 100%. Continúo con las cartas de la familia. Mira, puede que haya alguien que esté lejano a ti, a quien vayas a ver próximamente. Por otro lado, también te están hablando de pareja. Es posible que alguna pareja, alguno de los aries que estáis aquí, vayáis a distanciaros de esa pareja o bien esa pareja que está en la distancia, por fin podáis encontraros o reencontraros. Son cartas muy importantes para encuentros, reencuentros este año con familiares, con amistades también en algunos de los casos y, por supuesto, con parejas o personas de interés que están alejadas. Vamos a ver, por último, las personas que tienen empleo, trabajan, cosas así, trabajadores por cuenta ajena. En este caso, te hablan también de cambios. Es un año de cambios para ti donde necesitas renovar ciertos conocimientos. Es un año perfecto para iniciar cursos, restablecer conocimientos que a lo mejor ya se han quedado anticuados, quizás algo nuevo debes aprender para mejorar tu postura laboral, para mejorar quizás tu estatus dentro de tu empresa. Te hablan de renovar conocimientos. Es un año muy importante para que hagas esa tarea. Y, por último, te doy tu mensaje, que aquí lo tengo. Tu mensaje de los ángeles, en este caso, es Raye. Te dice, en estos momentos el yoga y el ejercicio son fundamentales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Ese es el consejo que te da este ángel, Raye. Espero que te haya gustado, que me dejes ese like. Bendiciones.